Para multiplicar el número que está afuera, entra a multiplicar a los que están dentro. Primero 7 por x, 7x, baja el más, ahora 7 por 2, 14. No olvides que si es que estuviese un menos acá afuera, el menos también multiplicaría a los que están dentro, a los signos de adentro. En este caso, acá termina. Los signos se multiplican con esta ley, no lo olvides. Más ejemplos en las pantallas finales.